Qué es la blockchain? No es la solución a todos los males de la humanidad como muchas veces nos venden. Si es una cadena de datos, si es una base de datos descentralizada, si es un pilar fundamental de Bitcoin, de Ethereum y de tantas otras criptomonedas. En este vídeo vamos a ver qué es la blockchain, cómo funciona y cómo se hace para que aporte realmente valor más allá de la tecnología en sí misma, que es una tecnología que existe hace mucho, pero me estoy adelantando. Bienvenidos a SoloCripto. Hacemos que aprender de cripto sea fácil, gratis y divertido. Esta es nuestra página web solo.io. Acá tenemos acceso a un montón de cursos pregrabados, gamificados, divertidos, cortitos, sencillos para ayudarnos a cumplir nuestra misión. Por supuesto 100% gratuitos. Hoy para este vídeo y para entender un poco mejor estos conceptos vamos a usar como soporte uno de nuestros cursos. Vamos a ir específicamente al curso de blockchain, sí. Adivinaron. Entonces, ¿qué es la blockchain? Es la base de Bitcoin y de las demás criptomonedas, pero veámoslo en detalle. Antes que nada, blockchain es una tecnología. Si no es que está la blockchain como el internet o como el agua o como la rueda, es una tecnología que permite crear bases de datos descentralizadas y almacena la información en bloques. Blockchain en inglés. Block, bloque, chain, cadena. Es una cadena de bloques. Simplemente una tecnología, una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de organizar y almacenar información. Base de datos. Suena complicado, suena que estamos hablando de cosas técnicas y difíciles de entender. No te preocupes. Una base de datos es algo muy sencillo. Un registro de información. No tiene que ser un banco enorme, no tiene que ser un gobierno con miles de millones de ciudadanos. Una lista de gastos del mes, un Excel con la lista de ciudades que vas a necesitar en un viaje. El grupo de WhatsApp, donde le escribís a tus amigos, che, yo puse tanto para el asado, vos pusiste tanto para el hielo, puso tanto para el fernet. También son bases de datos. Registran información. Igual que la blockchain. Ahora, la diferencia es que la blockchain guarda los datos en bloques. No están en una planilla, en una lista, en una tabla, sino que están en bloques. Bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, que están todos conectados entre sí. Y los bloques, cada bloque representa un nuevo estado de la información. Como si fuese que vos tenés la lista de gastos del asado en un bloque. Después alguien compra pan, agrega compré pan. Eso va en un bloque 2, que tiene todo lo que tiene en el mismo bloque, pero aparte le agregó el pan. En un bloque 3, alguien le agrega el hielo. Y después se empiezan a pagar entre sí los amigos. Se generan transacciones. Yo le mando a Pedrito mi parte. Mick Jagger le manda su parte al pocho a la Bessie. Y se van agregando todos esos movimientos, todas esas transacciones en nuevos bloques. Entonces, la base de datos no queda como una lista infinita, sino que queda como bloques conectados entre sí, que van representando las actualizaciones o los nuevos estados de la situación de la información y del registro de la información. Bien, vamos a ver si no me adelanté. Puede ser que haya spoileado algo. Veamos, en principio, qué tiene de especial esto de blockchain. Y la verdad que no mucho. La blockchain es muy interesante y suena divertido y suena que va a cambiar el mundo. Y la va a cambiar, pero no por sí sola, porque por sí sola una blockchain no garantiza nada. Es una tecnología, una forma de almacenar información descubierta, inventada, creada, utilizada en 1990. Ahora, lo mágico de Bitcoin y las criptomonedas en general es la forma en que se actualiza la información en la blockchain. En el ejemplo que yo di, viene Mick Jagger y dice, che, loco, yo compré un Fernet, lo suma, crea su transacción, su gasto, lo pone en un nuevo bloque para hacer esa actualización de las que les hablaba. Y nosotros, como confiamos en Mick, está todo bien, Mick, agregala. Ahora, ¿qué pasa si hicimos un registro mundial de todos los gastos de todo el mundo? ¿Cómo hago yo para confiar en una persona en el medio de un lugar recóndito del planeta que no conozco? No puedo. Entonces, tengo que tener una forma de asegurarme que esa persona no cargue cualquier cosa. No diga, yo compré 300 pesos de asado, si en realidad compro 5 y nos termina, de alguna manera, encarcando plata. La clave de blockchain, entonces, no es la blockchain en sí, sino es el modo en que se utiliza la información. Vamos a ir a ver blockchain y bitcoin para entender cómo estas dos cosas se combinan un poco mejor. Las transacciones de bitcoin se incluyen en la blockchain por los mineros. Entonces, no es que viene Mick, y directamente carga, che, yo puse tanto para el asado, sino que están los mineros, que son los encargados de decir, ah, ojo que Mick tiene tanto, ojo que Carla tiene tanto, ojo que Beyoncé tiene tanto. La clave de todo, bitcoin tiene un mecanismo que garantiza la validez de las transacciones que los mineros agregan. Ese mecanismo es conocido como el método de consenso, y es lo que hace que las transacciones sean seguras y sean inmutables. No lo vamos a ver en detalle, tenemos un videíto que estaremos grabando en pocos días, y que si estás viendo esto, quizá que ya está en el canal, te recomiendo que lo busques o por ahí te aparece por algún lado. Tenemos un videíto en detalle acerca de los mineros, pero por ahora nos queremos concentrar en la blockchain, y lo único que es importante es entender este rol, son los que incluyen las nuevas transacciones. El método de consenso, como acabamos de decir, es la forma en que los miembros de la red se aseguran que las transacciones sean válidas. Entonces, de nuevo, una blockchain sola, en la que cada uno carga lo que se le canta, la verdad que no sirve para nada, en cambio una blockchain que tiene un mecanismo de consenso seguro y confiable, que garantiza que las transacciones que los mineros cargan son válidas, perfecto, puede cambiar el mundo como lo conocemos. Entonces, las transacciones de Bitcoin son almacenadas en una blockchain segura, transparente y descentralizada gracias a los mineros. Entonces, las transacciones de Bitcoin son almacenadas en una blockchain segura, transparente y descentralizada gracias a los mineros. Esto nos da tres cositas. La blockchain de Bitcoin es un registro, como toda base de datos, único, todos los miembros de la red están de acuerdo en una única versión. Este mecanismo de consenso, este método de consenso, garantiza que si subimos una transacción de MIG en la que compró ProBoleta, estamos todos de acuerdo en que esa es la única versión. Y si hay dos, hay una forma de darnos de cuenta cuál termina siendo la versión que prevalece. Es descentralizado porque no hay una entidad central que controla toda la información. Por ejemplo, los bancos también tienen sus bases de datos. Tienen sus formas de verificar que haya una única versión. Ahora, la gran diferencia es que los bancos asumen ese rol de ser los que controlan que las transacciones estén bien, que sea todo válido, que sea todo seguro, que no haya fraude, transacciones truchas, dobles gastos y un montón de otras cosas. Están ellos controlando todo el tiempo cada una de las transacciones. Acá no hace falta. El mecanismo de consenso, la combinación de blockchain, mineros, incentivos económicos, garantiza que toda la red pueda hacer ese control y no dependa de una única entidad. Y bueno, de esta forma se termina generando la seguridad de Bitcoin que nos deja la tranquilidad, que está todo en orden y que no hay forma de adulterar la red salvo que alguien tome control de la red, pero esa es otra historia y es realmente muy poco probable. Vamos a hacer un breve repaso, a ver si entendieron. Yo ahora voy a hablar un par de pavadas, mientras doy tiempo a ustedes a leer lo que ven en pantalla y preguntarse, ¿cada bloque contiene información de transacciones y del bloque anterior? ¿Esto es verdadero o falso? Esto es verdadero, las transacciones se almacen en bloques, los bloques están conectados entre sí, por eso se habla de cadena. Ahora el bloque actual tiene información de todas las transacciones que se agregan a ese bloque, pero aparte, como tiene información del bloque anterior, tiene información de todas las transacciones que se agregan a ese bloque y así sucede. Entonces cada bloque tiene toda la información necesaria para verificar que esté ok lo que se está aprobando, cargando, transaccionando. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cualquier blockchain es desentralizada y segura? Yo mañana me hago una blockchain con mis amigos. ¿Va a ser desentralizada y va a ser segura? Bueno, creo que les di la pista. Esto es falso. La blockchain es una base de datos para que sea segura y desentralizada. Necesita un método de consenso y una red suficientemente grande como para validar que todo está funcionando ok. Vamos a jugar un poco a encontrar los padres. Esto termina siendo pura suerte. Es el famoso juego de memoria. Ya se van a dar cuenta. Espero que sirva como para fijar conceptos. Este curso pueden ir y hacerlo ustedes mismos en la página de Solo. Vamos a ver. Blockchain. Una blockchain descentralizada. Ok. Base de datos. Blockchain. Bien, bien, asociamos los primeros dos. El modo es el mecanismo de consenso. Y el más mecanismo de consenso, una blockchain descentralizada y segura. Bueno, no sé si llegaron a leer. Lo pueden pausar. Pueden entrar a solo.io y jugar ustedes mismos. También se pueden suscribir y le pueden dar like a este video. Que son esas cosas que ayudan a la gente que hace videos en YouTube. Hemos llegado al final de la lección. Así que, felicitaciones. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa. Tenemos más videos en el canal. O nos pueden agregar en los comentarios qué es lo que no termina de cerrar. Y encantados de ayudar a cerrar todas las dudas. Nos vemos la próxima.